hola yo soy mari y te doy la bienvenida al jardín de mari muchísimas muchísimas gracias de todo corazón por darle clic a este vídeo espero que hayas pasado esta semana maravillosa les pido disculpas por no haber subido un vídeo está un poquito ocupada pero bueno aquí estamos de vuelta en este momento quiero darle gracias a su clovers que me nominó para este reto de retos seduns la verdad espero que te gusten mis seduns y estoy haciendo este vídeo con mucho amor para ti espero que le des manito arriba y no te olvides no te olvides de seguir a su clovers que es una maravillosa persona que está creciendo en este mundo de youtube con sus plantas hermosas espero que te acerques a su canal y que la puedas seguir te lo agradezco de todo corazón que la sigas también a ella bueno quiero iniciar con este hermoso sedun este es el sedun ayantoide quiero que veas este sedun me fascina este sedun se parece mucho al sedun pachipillum la verdad me gusta mucho porque la diferencia es que el sedun pachipillum tiene sus hojitas un poquito más pequeñas este tiene más gorditas más alargadas y tiene mucha más pruina que el sedun pachipillum la verdad este sedun es hermoso espero que te guste y quiero que me dejes aquí abajo en los comentarios cuál fue tu sedun favorito bueno ahora quiero enseñarte mi hermoso sedun aurora este sedun es hermoso ya tenía tiempo que quería conseguirlo lo conseguí no tiene mucho tiempo conmigo por eso está pequeñito pero quiero que veas esos tonos como que traslúcidos rosaditos que toma que se parece mucho al sedun rubrutictum el normal el verde el rojo pero este es hermoso realmente tiene esos tonos rosados que a mí me fascina y espero que me crezca muy rápido porque realmente me encanta ahora quiero enseñarte mi hermoso sedun adolfi quiero que veas esta belleza mira esos colores tan bonitos a mí me encanta este sedun en particular por esas lineas como rojitas que toman el borde de sus hojitas realmente son muy muy bonitas a mí me fascina este sedun le encanta el sol tiene que estar a sol directo para que te crezca tan bonito para que tome estos colores bien bonitos los toma con la exposición directa al sol y este sedun es de muy fácil cuidado y es de un crecimiento normal no es ni tan veloz como algunas otras suculentas ni tampoco es de crecimiento lento para nada y realmente es muy muy bonito ahora quiero enseñarte mi sedun pachipillú quiero que veas esta belleza esta hermosura a mí me fascina este sedun realmente me encanta estos tiempos no ha hecho mucho sol aquí en loja la verdad y por eso no tiene esos tonitos que sabe tener en sus puntitas rojitas pero cuando está sol directo tiene esos esos tonitos rojizos que toman sus puntas aquí apenita se ve este sedun le fascina le fascina el agua y tiene que estar a sol directo realmente es un sedun muy fácil de cuidar y es muy hermoso que te recomiendo que lo tengas en tu colección porque realmente te va a alegrar y es de muy rápido crecimiento la verdad este sedun es de muy rápido crecimiento hace que lo compré hasta ahorita como está está muy grande y está muy bonito lo trasplante hace poco y me encanta ahora quiero enseñarte mi sedun luteoviride realmente es muy bonito este sedun florece muy muy hermoso y florece bastante se llena todito de florecitas amarillas y este sedun le fascina el agua y tiende a ser una planta colgante mira si tú lo tienes mucho tiempo ya te ha crecido bastante va a colgar tan bonito en una maceta muy bonita que tú la pongas te va a colgar y va a lucir hermoso en tu jardín más que todo cuando florece que toma todos sus colores amarillos y ese verde hace esos contrastes tan bonitos en esta planta realmente te recomiendo sé que lo obtengas y es de muy fácil cuidado y de muy muy rápido crecimiento el sedun palmería es uno de esos sedun que no se puede dejar pasar por alto al menos en mi jardín no porque es tan hermoso le fascina el agua crece te aconsejo que lo tengas mejor hace mi sombra porque te crece mucho más bonito la verdad y riegalo mucho 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 no puedo dejar pasar de lado mi sedun burrito es uno de mis consentidos me fascina es un sedun tan delicado tan bonito tiene una hermosa capa fruinosa y yo lo tengo a semi sombra pero le da unas dos horas de sol en la mañana y una en la tarde aproximadamente y se está muy hermoso ahora quiero enseñarte este hermoso sedun rubro tictum yo creo que ya te has dado cuenta en mis vídeos que a mí me fascina este sedun no sé me encanta es tan sencillo tan delicado y tan hermoso a la vez esos contrastes de sus hojitas rojas con verdes realmente realzan la belleza de este hermoso sedun me fascina le fascina el agua este sedun y es de muy rápido crecimiento y es de muy fácil propagación y le encanta estar a sol directo así mi sombra se te va a volver verdecito obviamente el color que realmente resalte que se ve más hermoso estos contrastes rojos con verdes realmente se ve hermoso y espero que tú la puedas tener porque es de muy fácil adquisición igualmente ahora quiero enseñarte mi hermoso sedun oro este sedun es de muy fácil cuidado es de muy fácil reproducción y le fascina el agua no dejes que este sedun pase sed a él le fascina le fascina el agua y mientras más agua le pongas más te va a crecer y mientras más exposición directa tenga el sol más van a ser realzados estos colores como amarillitos como oro como mismo se llama el sedun y es muy bonito a mí me encanta y es de muy fácil adquisición igualmente aquí al menos en loja se lo encuentra donde sea y es de muy fácil reproducción te aconsejo que tengas este hermoso sedun en tu colección ahora quiero enseñarte mi hermoso sedun obeso quiero que veas esos colores rojizos que toman los bordecitos de sus ojos contrastes son hermosos este sedun ya me floreció y su florecita es blanca es como un ramillete de novia es muy bonito y es de muy fácil cuidado a este sedun lo que sí sí o sí tienes que tenerlo a sol directo porque si no se te va a etiolar muy fácilmente tienes que tenerlo a sol directo y este sedun tolera las sequías y yo lo riego de hecho lo dejo al intemperie cuando está lloviendo ya demasiado ahí sí lo meto porque no me gusta meterlo mucho porque se etiola muy fácilmente a él no le gusta estar hacia mi sombra ni a sombra le gusta recibir muchísima muchísima iluminación muchísimo sol directo y con más sol directo más rojo se va a volver sus puntitas este sedun es de muy fácil cuidado es de un crecimiento normal ni tan lento ni acelerado para nada acelerados de un crecimiento normal y te aseguro que este sedun va a hacer que tu colección sobresalga es muy hermoso y te lo aconsejo que lo tengas en tu colección espero que este vídeo te haya gustado y que puedas dejar en los comentarios cuál fue tu sedun favorito y espero que puedas darle manito arriba para que puedas ayudar a crecer a esta comunidad y no te olvides de suscribirte y de seguirme en mi instagram allí también comparto fotitos ahora sí yo también quiero nominar en este reto a bichita es una mujer que tiene una colección impresionante yo digo que ya tiene un pequeño un pequeño paraíso en ese espacio sus plantas están muy hermosas muy bien cuidadas espero bichita que puedas hacer este reto fabi plantas mi compatriota ecuatoriana que tiene unas plantas hermosas a mí me fascina la colección que tiene fabi están muy bien cuidadas y muy bonitas espero que fabi hagas este reto también quiero en esta ocasión nominar a daisy jardineando ando es una chica panameña que tiene una colección muy bonita es una chica que tiene una calidad humana increíble espero que también puedas hacer este reto también quiero nominar en esta ocasión a johan fernández un chico mexicano que también tiene unas plantas muy bonitas espero johan que hagas este reto en esta ocasión también quiero nominar a jardineando jardineros este chico tiene una colección maravillosa me encantan sus colitas de mono realmente están muy preciosos espero que también puedas mostrarnos tus bellezas y bueno muchísimas gracias a todos ustedes de todo corazón por ver este vídeo nos vemos en una próxima ocasión